El conflicto que estalló a principios de noviembre en el Instituto Tecnológico Superior de Nochitlán aún no se ha resuelto. Denunciaron docentes y alumnos que ante las represalias de que han sido objeto pidieron mantener el anonimato. Aunque las instalaciones del plantel fueron liberadas, los estudiantes que iniciaron la manifestación aseguraron que varios de sus compañeros, los que tienen mayor aprovechamiento académico, prefirieron darse de baja ante el hostigamiento del personal directivo, ya que el director no fue removido de su cargo, como ellos lo habían exigido. De igual manera, denunciaron la existencia de al menos dos aviadores en la nómina del Tecnológico, de personas que no laboran en el plantel pero sí les pagan. Señalaron el nombre de Nancy Espinosa Martínez, quien aseguraron vive en Guadalupe y percibe un salario mensual base de poco más de 5.000 pesos más bonificaciones, misma de la que no se sabe a qué se dedica porque ni siquiera se le conoce en la escuela. De igual manera, señalaron a Guillermo González López, a quien ubicaron como excoordinador de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, quien está registrado en la nómina desde enero de 2015, cuando dejó ese cargo en la dependencia estatal. En el Tecnológico se recibe una percepción económica como servicio asimiable al salario por poco más de 17.000 pesos, por al parecer desempeñar el cargo de asesor personal del director Héctor Manuel Galindo Flores. Sobre este caso, la copia de un documento que obra en poder DNT de Medios de Comunicación, la fe de que existe una minuta de acuerdo en la que se establece que la única facultada para autorizar honorarios asimilables a salarios es la Junta de Gobierno. Denuncia Ciudadana.